Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Española Ana Hurtado intenta impedir al escritor cubano filmar manifestación de apoyo al régimen en Barcelona. La española Ana Hurtado intenta impedir sin éxito este pasado lunes que el escritor cubano Arsenio Rodríguez Quintana filmara una manifestación de apoyo al régimen en Barcelona. En un video difundido en Facebook por este escritor cubano reciente en esa ciudad española, se puede ver como la conocida defensora de la dictadura cubana se abalanza sobre Rodríguez Quintana, mientras este filmaba la manifestación de algunos simpatizantes del régimen en un espacio público de la ciudad, Condal. Golpean y detienen a médico cubano en Manzanillo por salir a la calle y pedir libertad. El joven médico cubano Enrique Leiva Rodríguez fue golpeado y detenido este pasado lunes por agentes de la seguridad del estado luego de que saliera a las calles en Manzanillo en Granman a exigir libertad. Este médico salió a las calles en Granman Manzanillo con su bata de patria y vida, solo pidiendo lo que muchos venimos haciendo, medicinas para los pacientes y libertad para todo el pueblo. La policía política le dio tremenda paliza y este emparadero desconocido, denunció el también doctor Alexander Jesús Figueredo y seguirle en su perfil de Facebook. La UNIAC pide reconstruir símbolos ante el avance de medios hegemónicos. Preocupados por la batalla de relatos sobre la realidad cubana, las autoridades culturales y políticas del país subrayaron el avance de nuevas narrativas sobre Cuba, reflejada fundamentalmente en la prensa independiente del país. Vandalizan casa en Cuba de boxeador que participó en protestas del 11 de julio. La casa en Cuba del joven boxeador Hermes Horta amaneció este pasado domingo con grafitis amenazadores y con la consigna de Patrio Muerte, en lo que aparenta ser una escalada de las amenazas de la seguridad del estado contra el también manifestante del 11 de julio. No sabes con quién te metes. Y Patrio Muerte escribieron en la entrada del apartamento del joven deportista emigrado a Estados Unidos, la cuya familia también amenazaron y acosaron con aves sacrificadas frente a la puerta de su vivienda. Cubanos en Francia condenan dictadura castrista. Un grupo de emigrados cubanos en Francia conmemoraron el primer aniversario del 11 de julio con un acto en la Plaza de la República, donde reclamaron la libertad de los presos políticos en la isla y identifican a Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz Canel Bermúdez como asesino del pueblo cubano.